Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el videito por aquí, por el canal, familia es lo primero Que somos 100.000 en Youtube ¡Familia! ¡Suscríbete! ¡Me lo permito! Que no me lo creo, llevo un caete de no dormir en toda la noche porque los pequeños están los dos malitos que no he dormido en toda la noche, pero llevo una emoción encima que somos 100.000 familias La ha costado Youtube, la ha costado Youtube porque la ha costado, las cosas como son, porque me ha costado la vida desde que llevo 90 y pico mil para llegar a los 100.000 ¡Madre santa lo que le ha costado Youtube! Para no enviarme la placa Yo creo que para no enviarme la placa la han estirado ahí, ¿eh? Lo que no está escrito Muchísimas gracias familia por todo vuestro apoyo vuestro cariño por vuestros comentarios todas las palabras bonitas las visitas, todo que nos dais en los vídeos pues no estaríamos donde estamos así que os lo agradezco infinito y estoy muy contenta familia, muy contenta de ser 100.000 en el canal a ver si me envía Youtube la placa y yo la puedo enseñar pasa que creo tengo entendido que la placa tarda un montón en llegar o sea, a lo mejor lo que pasa es que creo que te tienen que enviar un enlace ellos si contaste los 100.000 ellos te envían un enlace tú tienes que solicitar la placa ah, vale que a lo mejor no la quiero, ¿no? hace tiempo ya que Joaquín quiere iluminar los armarios y es como que está un poquito reácea en plan, es que no sé porque no sé si va a quedar bien o tal estaba yo como un poco que no estaba yo al 100% convencida de hacerlo y Joaquín me dijo pues puede quedar muy bonito yo lo pondría tal, lo probamos no sé qué y venga al final me animo Joaquín me animo porque las luces que me enseñó son muy yo y me gustaron mucho entonces dije bueno, venga, va vamos a probarlo a ver por probar y bueno, o sea perdóname por la expresión pero qué tonta de mí de no haberlo puesto antes porque me tiene enamoradísima o sea yo era reacia esto y yo digo pero ¿cómo podía ser reacia? si queda súper bien o sea, lo veréis en el vídeo pero ha quedado una monada y encima además de noche cuando se ve el rincón porque lo tenemos ahí al fondo del pasillo cuando se ve miras desde aquí se ve ese rincón iluminado porque lo tenemos puesto como muy suave y da como una sensación de calidez en serio muy muy chulo me gusta muchísimo o sea no sé por qué no lo hemos puesto antes pero sí porque yo no quería así que sé por qué y estoy muy contenta o sea, estoy súper contenta con el resultado Joaquín nos ha grabado todo el proceso de cómo lo ha instalado y cómo lo ha hecho pues si lo queréis hacer en casa os apetece ver cómo se hace y tal pues lo ha grabado y os lo veréis en el vídeo de hoy hemos elegido una luz que es muy mona es en color negro porque ya os he explicado que queremos dar como toques sutiles en negro como por ejemplo bueno, ya la veis pero queremos poner unos cuadros aquí y sean con el marquito negro como por ejemplo aquí ¿vale? el espejo, ¿veis? que tiene como esos toquecitos en negro o por ejemplo un jarroncito en negro pero pues estos pequeños toques dan como ¿sabes? no sé, me gusta mucho la sensación que da y entonces hemos elegido las lucitas en negro que creo que con las vigas y los tiradores queda súper bonito así que no me enrollo más y voy a dejarlos con Joaquín que os va a enseñar cómo lo ha hecho más allá bueno otra vez les estamos aquí liados os quería enseñar lo que hemos comprado para decorar bueno, no es decorar sino para iluminar mejor dicho la zona esta del pasillo ¿vale? el pasillo queda al lavadero y eso y hemos comprado unas luces para dar tipo ambiente ¿no? luz ambiente no para tener que encender la lámpara arriba esa sino por la noche pues dejar unas luces encendidas ¿vale? para ver simplemente que ilumine un poquito hemos comprado estas mira, lo enseño aquí las tengo mira hemos comprado estas luces que las voy a poner encima en los armarios los armarios estos nuevos que hemos puesto ¿no? voy a poner una dudamos si compráis tres o seis pero estuve mirando claro como son seis puertas ¿vale? pero estuve mirando fotos y seis quedaba cargadísimo o sea parecía eso una antena de no sé una nave espacial entonces nos decidimos por tres nosotros no veo que nadie tenga seis nos decidimos por tres compramos estas de Ikea no me acuerdo cómo se llaman y claro cuando compras algún Ikea ya se sabe tienes que comprar las luces tienes que comprar el cable aparte lo tengo así porque las he estado probando tienes que comprar el transformador y tienes que comprar el mando ¿vale? tienes que comprar todo esto para poder montarlas entonces estas luces se pueden regular en intensidad no en color en color es como siempre nosotros cogemos tono cálido y puedes regular la intensidad que es lo que nos interesaba a nosotros realmente aquí no vamos a poner aquí un color verde entonces cogimos estas regulas la intensidad se quedan casi apagadas o pues una luz normal super encendida así que voy a montarlo voy a montarlo lo voy a poner aquí digamos ¿no? en medio de en cada armario en cada armario pues entre las dos puertas para poner tres ¿qué pasa? claro que necesitan un enchufe este es el problema yo sé que detrás de estos armarios aquí ¿vale? aquí abajo al fondo hay un enchufe pero pues no sé dónde exactamente he pensado ¿saco el armario? ¿para mirarlo? pues sí podría sacar el armario pero es que están unidos ya entre sí los tres están unidos ¿no? tendría que desatornillarlo sacarlo y volver a ponerlo no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque yo creo que si lo saco como van pegados a pared y encima por ahí ahí pasa una canaleta ¿vale? no lo voy a poder meter se va a quedar esto separado esta distancia separado de los demás y no no lo voy a hacer me la voy a jugar tengo aquí el talador preparado con una corona ¿vale? hay que atravesar la la trasera esto falta pintarlo ya lo sé hay que atravesar la trasera del armario y adivinar dónde está el enchufe ¿qué pasa? no sabemos dónde está el enchufe puede estar en cualquier lado según mis cálculos de aquí dentro pues podría estar no sé ahora lo voy a marcar con un lápiz por aquí pero esto ojo esto es a ojímetro como yo lo diría ¿no? es imposible saber dónde está al 100% he probado todo por arriba hay un huequecito así detrás del armario pequeñito ¿vale? he mirado con la linterna grabando con el móvil nada tengo unos aparatos que cuando lo acercas a un enchufe pitan pero claro al estar la trasera del armario delante no pitan tampoco he probado por todo nada incluso he cogido una trasera de un armario delante de un enchufe y no pita o sea no importa que busque más así que no hay otra que empezar a hacer agujeros ¿cómo lo vamos a arreglar? vamos a hacer un agujero donde yo creo que está buscaré si no está ahí buscaré mira dónde está haré otro agujero y después para solucionar esos agujeros lo que haré será con una digamos una madera ¿no? cuadrada cortaré más o menos o lo corto todo el cuadrado donde esté todo el cuadrado y la pego ¿vale? para que no se vea o no sé qué haré pero yo creo que sí yo creo que voy a cortar una madera o un según si es pequeño el agujero si lo encuentro así a la primera le corto un cuadradito pequeño y lo pego ¿vale? y si es grande el agujero que tenga hace tres por mala suerte que puede pasar tres o cinco a saber a ver cuántos hago ahora lo veis pues si hago cinco pues no evidentemente no voy a poner un cuadradito en cada agujero voy a poner una cortada una grande del tamaño del armario más o menos y la pegaré al fondo y aquí no ha pasado nada así que nada voy al lío voy a marcarlo donde yo creo que esté ahí a ojímetro y voy a hacer el agujero y recemos como sé que os gusta a vosotros ver ahí las cosas ¿vale? lo que escucháis en la lavadora no os asustéis voy a intentar poneros por aquí mientras yo marco y hago lo que tal así mismo es así ¿no? que no que nos dé un golpe así mismo voy a dejar así voy a girar la pantalla a ver y va a haber horas de grabación ¿vale? aquí tenemos el armario venga a ojímetro ¿por aquí? ¿en dónde crees que está el enchufler? pues a ver yo creo que está por aquí ¿qué opináis vosotros? ¿por aquí o más para allá? yo creo que estoy un poquito más para acá hemos mirado aquí hemos mirado vídeos hemos mirado fotos pues nada hacemos fotos en todas las fotos tiene que haber algo delante del enchufe que si no es el armario desmontado es otra cosa o no se ve en la foto o lo que sea anteriormente también esto era la zona esta era el salón de la casa antigua ¿no? de la casa que compramos y ellos antes de nosotros reformarla aquí había una nevera claro también hemos visto fotos de esas pero estaba la nevera delante así que nada he cogido taladro le he puesto una corona así un poco grande para adivinar por si me queda a un lado el agujero pues para verlo mejor y voy allá voy a hacer el agujero y a ver qué pasa no sé me vamos a rezar a ver vamos allá ya que está sí por aquí están para acá más para allá que no ve la pared está un poquito más para acá más para arriba aquí lo voy a hacer aquí ¿vale? y ya veremos aquí mismo venga a juego ¡ja! pues Joaquín muy mal no está el agujero ¿habéis visto? ¡qué mal vamos! nada ahora ya tengo que hacer otra sala entera porque aquí el agujero no está el agujero el enchufe a ver quién lo veaba en directo esto esto es una vergüenza mejor que ni lo veáis pues nada si no está aquí yo no sé dónde está a ver si todo como hay algo mira aquí está voy a buscar la linterna creo que ya lo veo a ver me he ido tan tan mal ¿eh? esto no es un enchufe esto no veo nada esto es el enchufe chicos está aquí es el lápiz venga aquí está el enchufe voy a hacer la marca tengo unas chierras para el taladro que son estas voy a probarlo voy a marcar y voy a probar así por lo que veo más o menos está aquí donde he marcado esto es eso reformas en directo tú los problemas del directo allá voy mira que hay ahí mirad que hay ahí chicos pensáis se está destrozando el armario pues sí necesitaba el enchufe sí o sí aquí tengo el enchufe voy a limpiar voy a pasar cables voy a enchufar y después le meto aquí un apaño para que no se vea nada y solucionado genial estoy contento bueno ahora tenemos otro problema tenemos el problema que como os he dicho yo me creía que estaba más separado del armario de la pared pero está muy junto tenemos un espacio así porque hay que meter esto hay que tirarlo por arriba y cazarlo por abajo como no lo sé porque no va a pasar porque como os digo el espacio es así entonces hay que hacer para hacer esto a un tipo de guía vale necesitamos una guía que la guía pues podemos poner podemos tirar desde arriba no este sino un cable por ejemplo un cable un hilo lo que sea una cuerda fina y que sí que pase por detrás por el huequecito este y cazarlo por aquí y una vez que lo tengamos por aquí cazado desde arriba o sea lo estiras por aquí te vas para arriba le atas este empiezas a meterlo y lo estiras desde el que tienes aquí sería hacerlo con una guía porque tirando el cable no va a pasar si es que no cabe ni el cable casi casi estirando estirando yo creo que la trasera como es floja lo llegaremos a pasar así que haremos eso voy a coger un cable lo voy a tirar a ver si lo puedo cazar por aquí y ya traemos esto por esto me puedo tirar aquí 20 minutos buscando el cable perfectamente o 20 minutos o más pero bueno para no enredados aquí esta es la idea ahora lo enseño voy a coger el cable lo tiro por arriba y cuando lo tenga aquí os enseño como lo hago este está como la cámara acabo de hacer digamos este contrapeso pero claro si tiro el cable este por ejemplo voy a usar este cable si yo tiro el cable por ahí el cable seguramente se me empezará a enrollar y nunca llegará ahí entonces he puesto este peso para que vaya bajando bien entonces voy a tirarlo por arriba y a ver si lo conseguimos pescar gracias al peso ¿veis ahí el peso? hemos podido enfocalizar el cable guía ya tenemos aquí el cable guía pasado aquí y aquí ¿vale? entonces ahora ¿qué hacemos? pues lo que os he dicho vamos a atar esta punta espera que enfoque vamos a atar esta punta al final de este cable y estiraremos este otro y entonces esta punta esto llegará aquí y así es como yo o sea como yo paso el cable no sé como otros lo harán pero yo no tengo otra idea que pasarlo así sin herramientas ¿eh? porque yo tengo una guía pero claro es una guía pasa cables va por dentro del tubo pero aquí no hay tubo ni nada entonces hay que pasarlo así nada voy a estirarlo y a ver si llega mirad lo vamos a atar de tal manera ¿veis? primero de todo vamos a soltar no tengo tiempo tengo que ir a por dirán pero bueno que me dé tiempo a ver si conseguimos chacarlo antes de que me vaya primero de todo es aplicamos el lío este ponemos el cable bien recto ¿vale? que no haya nudos que no haya curvas raras ¿vale? así y ahora cogemos el cable este ¿vale? que este es el que estirara este y lo vamos a atar si esto no queremos que vaya así a ver aquí ¿cómo lo vamos a atar? estirarla claro si lo atas así vamos a atar por todo si lo atas así con las puntas estas vamos a atar por todo lo voy a atar así vamos a probar así lo voy a poner así lo ponemos con cinta vale es un poco fuerte para que seguramos que no se suelte y nada vamos a empezar a ver ¿cómo queda esto? va a empezar a estirar va a empezar a estirar y vamos a ver si sale o no sale aquí no lo veis ¿no? o sí sí, sí que lo veis espera este me levanta un poco así la sorpresa sea de ambos si llega el cable aquí voy a tirarlo para arriba primero y por este cable no espero que salga que lo tengo aquí llevo un rato esto vamos para arriba vamos para arriba vamos a pasarlo pero lo que hay que hacer es no perder el otro lado porque si imaginaros que sacamos el cable por aquí y este se nos cae por detrás no os vale de nada entonces tengo que tener una mano aquí y otra allí y ahora ya necesito alguien que estire creo ¿quién está dejando todo el día? y ahora toma ya mirad ya lo tenemos aquí aquí está tenemos este aquí y el otro arriba así que lo tenemos conseguido chicos lo hemos conseguido y sin herramientas así todo con cinta aislante con cositas de estas venga voy a desear esto y mirad arriba el desastre que tengo montado atado le he atado el taladro al cable para que no se me pide imaginaos que este se cae por allí ya lo hemos liado porque no servía a nada así que nada voy a ponerle la regleta para que no se caiga ya no voy a buscar a Dylan después seguimos después seguimos lo dejo tal cual y ya está ya vine a buscar a Dylan ya hemos comido tenemos a Natalia en el sofá a Natalia aquí en el sofá Dylan que quiere que juegue a la Nintendo que está jugando pero nos hemos pasado un montón de pantallas y yo que tengo que montar las luces y no me dejan así que voy a montar las luces aquí tenemos todo como lo hemos dejado así que aquí tenemos las luces vale y ahora lo que hay que hacer es lo siguiente tenemos aquí arriba el taladro atado de cable para que no se nos vaya vale entonces vamos a montarle el 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 bueno lo que pasa es que antes de montar esto vamos a montar las luces que se tienen que poner estos pitorros vale los atornillas al armario y después van metidos aquí dentro van aquí van haciendo clic 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 y así se aguanta el el fuego así puedes sacarlo y quitarlo cuando quieras así que nada voy a atornillarlos voy a ver a qué distancia los pongo primero todo y los atornillo y después ya ponemos los focos y simplemente se hacen las conexiones mira no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿eh? resulta que estaba buscando el material ¿no? para poner los enganches que os he dicho y yo ¿dónde está el lápiz? ¿dónde está el lápiz? no lo encuentro por ningún lado porque lápizes hay pocos todos desaparecen ¿dónde está el lápiz? y buscando, buscando no he encontrado por ningún lado cinco minutos buscando el lápiz aquí y sabéis que es lo bueno que yo aquí no me lo he puesto o sea no me lo he puesto sí que me lo he puesto pero no me lo he puesto desde que os he dejado a vosotros eso quiere decir que me he ido al colegio a buscar a Dylan con el lápiz y esa no me ha dicho nada dice no me lo cuenta yo tranquila es como si yo dejase maquillarse se maquilla a veces se deja aquí un poquito negro y me dice ¿por qué no me dices nada? no sé qué un lápiz y no me dice nada papi papi es imposible que bajar es que así no puedo bajar eh mira yo ahora como que no digo nada mira voy a colgar esto porque si no no acabo no acabo Joaquín está mirando ahora vea qué distancia lo pone porque estaba pensando más para atrás más para adelante pero tampoco no quiero que vaya muy muy para adelante porque si no va a aparecer una antena en vez de a ver así hemos dicho así es como dice Ikea también ¿sí? sí ¿y si no? si no es que queda muy guay queda muy pegado aquí sí ¿es así? así dice Ikea te parece que venía así por aquí tenemos bien entretenida jugando con las velitas son guays dice guay son muy chulis las velitas estaba bien como son a pilas con esto estoy sacando lo que es el centro viene el centro y que vaya con esta madera y esta escuadra que me quede recto el foco que no me quede mirando para un lado cuadramos con el armario que vaya recto bien marcado hacemos agujeros una vez que ponen los pitorros estos solo es coger el foco y meterlo dentro ¿veis? y ya se aguanta el foco y tienes un poco de foco por si quieres poner más para atrás o más para adelante para que todos te queden igual ya tenemos el trozo cortado es un trozo de madera ¿vale? entonces ya lo he cortado lo he pintado blanco y ahora lo voy a pegar tome medidas del agujero que hice lo he cortado igual y ahora pegaremos este trozo allí para más que nada para que no hagas el armario bueno y aunque aquí realmente va una balda ¿vale? pues para que no veamos aquí el agujero este pues lo pondremos así y ya está pues la balda es que ni se ve entonces tampoco no me importa mucho lo importante fue encontrar el enchufe voy a cogerlo y voy a pegarlo yo lo pego con un pegamento de este tipo no más clavos no quiero poner tornillos tampoco ¿no? si no hago contar nada entonces coge uno más clavos le pongo cuatro puntitos lo pego lo aguanto un momento y ya está coge un nivel para que quede decente y ya está este es el pegamento que he empleado un bicolaje no más clavos lo tenía desde hace un montón de tiempo y la verdad es que pega muy muy fuerte este le he puesto cuatro puntos ahí como veis con el nivel lo pondré recto y así se va a quedar con una mano no sé si voy a poder hacerlo a ver a ver Joaquín ¿cómo levanto esto para que me veáis? pues nada aquí a Tutiplen con una mano venga cojo lo pego lo pongo recto con el nivel esto es un lápiz y fue lo borro apretamos un poco con dos hasta diez y podemos soltar y ya estará pegado esto ahora si nadie lo toca esto ya se queda pegado al menos no se ve el agujerote ahí ¿vale? igualmente lo que digo aquí ahora va la balda que os la voy a poner ahora mismo y tampoco ni se verá vamos a poner la balda a ver pongo por aquí un poco ahora lo he terminado de colocar y ya estará bueno pues ya lo tendríamos a ver no me ha quedado otro remedio hacerlo así para encontrar el enchufe y poder poner las luces porque no iba a sacar el armario entero así que para mí ha sido la única solución y la más efectiva a lo mejor un profesional lo hubiera hecho de otra manera si hubiera sacado el armario todo no sé si lo hubiera puesto otra vez no sé yo lo he hecho así para mí ha quedado bien me da igual que haya quedado ahí el trocito de este recortado total aquí dentro ni se ve es diferente agujerear la parte lateral del armario sea esta o algo pero la trasera pues me da igual al menos tenemos los focos colocados y hemos encontrado el enchufe y nada ahora nos vamos a otra cosa lo importante es que esto está colocado y funcionando bueno por fin los tengo montados a ver si dónde está tenemos aquí uno dos y tres apagamos aquí apagamos este y esto es la luz así es al mínimo que no se aprecia pero ahí es una luz nada se ve muy iluminado muy exagerado a ver si quita pero si os fijáis ilumina más las velas que la luz imaginaos es súper tenue súper tenue y después con el mismo mando aprietas y subintensidad la que tú quieras esto sería el máximo que no se aprecia la cámara porque se ve mucho mejor esto sería el máximo y vamos bajando y bajar un montón definitivamente en el cuarto lo voy a poner me ha encantado no tiene nada que ver como se ve la cámara a como queda en la realidad queda una luz si yo cuando venía por el salón o sea cuando venía por el pasillo claro le doy aquí y se encienden estas dos luces me parece tener tanta luz si claro un toquecito y este no bastaba claro es que cobra increíble recomendado 100% cambia la estancia es que me encanta cambia la estancia vamos totalmente me encanta que guay nos queda el toquecito si queréis bueno ayer os intentaba explicar simplemente lo que nos han costado las luces pero con dirán y de venir por aquí es imposible así que lo explico ahora más tranquilamente las luces estas nos han costado cada foco vale 20 euros son de Ikea cada foco vale 20 euros después está el transformador para 3 luces que vale 17 el cable del transformador al enchufe que aparte vale 5 y después tienes que comprar el mando aparte también que vale 10 o sea en total nos han costado 95 euros a nosotros los 3 focos con transformador y mando todo completo el montaje no está incluido pero si 95 euros los 3 focos vale la pena pues a ver si tienes una zona de paso como esta un tipo pasillo con armarios y le quieres dar un toque de luz ambiente pues si yo considero que si vale la pena porque son regulables en intensidad y las puedes dejar con un tono muy bajo y te ilumina ahí lo justo y queda muy bien pero muy bien queda así que yo creo que si vale la pena justo podamos compraremos también para nuestros armarios para dejarlo en el cuarto también y nosotros intentamos poner luces ambiente por todo como sabéis por ejemplo aquí en el en el lavadero vale aquí abajo también pusimos estos vale que hay cuatro intentamos poner por todo un poco de luz ambiente también tenemos estas el candelabro con las velas dentro para que no sea una luz directa vamos y bueno también te puede servir para iluminar una zona porque esto ilumina como la lámpara casi caso y los tres al tope ilumina como la lámpara y al mínimo pues ilumina lo justito no tiene varias posiciones que digas ostras pues al uno al dos o al tres no tú con el manto subes y bajas la intensidad que quieras estoy haciendo la cena que hoy para cenar voy a hacer puré puré de calabaza le he puesto a este calabaza de cacahuete de esta que para mí la de cacahuete está larga la que aquí abajo tengo uno aquí donde la leche para mí estas son las mejores porque no tienen pepitas apenas de hecho la que la otra que abrí no tenía ni pepitas y la verdad es que va muy bien y luego le he puesto también patata zanahoria cebolla ahora le voy a poner ajitos le he puesto un poco de calabacín porque tenía un trocito de calabacín que se me va a poner malo y digo se lo pondré así también no me queda como tan naranjita ¿no? tan dulzón ya le voy a poner ajo y cúrcuma que se la rayo me pongo un guante porque esto te deja en serio el otro día dije venga venga el otro día digo venga va como tenía prisa diga no le pongo el guante madre mía he estado dos o tres días con la piel naranja digo no lo hago más y ahora voy a preparar el puré y le voy a poner brócoli también que ya lo he sacado y congelado para ponerle ahora un poquitín de brócoli voy cariño dirán que ya está cenando ya terminé de cenar y ya me pide postre no falla sin postre no hay comida y entonces bueno pues sale le ponemos el brócoli por aquí y le pondré aceite sal bueno la sal después sal y pimienta negra y lo cubro un poquitín con agua nada que cubra las verduitas y tal cual hay gente que lo que hace es como sofreírlo primero yo no yo lo hago así y enseño que está súper súper rico mirad esta es la cúrcuma que esta la compra en el campo el otro día y viene así directamente verdad es que desde que leí de que es muy saludable tomar cúrcuma y eso le pongo cúrcuma un montón de cosas que antes no le ponía como al puré si hago por ejemplo lentejas yo la verdad es que no le he notado ningún sabor así que digas wow me ha cambiado el plato ya no me sabe igual que antes y si lo pongo pues eso a los guisos al cocido lo rayo o en polvo si por ejemplo tal pues cojo el botecito el tarro en polvo que tengo y le pongo en polvo como dicen que es tan sano pues digo venga va lo compro la bandejita y se lo empezaré a poner a las comidas y eso así es como lo hago ahora ya lo he rayado aquí veis ya lo cubriré con agua y lo pondré a fuego no sé si me veréis muy bien porque tengo la casa un poquitín oscura ahora porque ya son las 11 y media de la noche y me voy a poner a editar este vlog que estáis viendo ahora para tenerlo para este domingo que hoy es viernes y a ver si me da tiempo a editar un ratito porque como tengo los pequeños malitos Joaquín está cayendo también de hecho está con fibra ahora entonces soy la última supervivencia no pero si que es verdad que jopetas están todos malitos en casa así que creo que tengo todas las papeletas para cogerlo pero bueno nada me voy a liar a editar este vídeo para ver si puedo avanzar lo máximo posible porque durante el día es imposible con el verín porque me reclaman mucho así que aproveché de cerrar aquí el vídeo me pondré a editar y a ver si lo consigo para el domingo tener vídeo estos últimos días no me han ido muy bien para poder editar así que a ver si puedo sacar un ratito ahora y un ratito mañana por la noche y a ver de día lo que puedo sacar para poder editar así que aproveché para cerrar aquí el vídeo familia os espero en comentarios ¿vale? decirme a ver qué os ha parecido el tema de la iluminación si os ha gustado tal mi navi se acaba de explotar así que nada familia os he enviado un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete!